Haciendo un diagnóstico de Mexicali y el crecimiento que la ciudad ha tenido y viendo los datos de que en los años 60, en 50 años Mexicali ha crecido nueve veces. Nueve veces de 1.700 hectáreas que tenía por ahí en los años 60, 70, ahora tiene casi 18.000 hectáreas. Este crecimiento tanto industrial como en el mismo valle de Mexicali como en la misma ciudad ha provocado problemas que si bien es cierto se reflejan en seguridad, no son todo seguridad. Es un problema de movilización, es un problema de ciudadanos que viven en un extremo y que trabajan en el otro. Es un problema de medio ambiente, una generación de basura increíble, Mexicali y Valle. Es un problema de energía, de energía. Ahorita la capacidad del Cerro Prieto está desde el terremoto del 2010 a la mitad de los megawatts que necesitamos. Bueno, no los que necesitamos, de los que tenía. De 700 y pico megawatts que generaba energía el Cerro Prieto estamos en 300 y pico. Cuando la ciudad requiere más de 2.000 por toda la planta industrial. ¿Sus cinco principales propuestas para Mexicali y el valle? Bueno, te los comentaría como el eje y ahorita agregaría una quinta. El Mexicali seguro y en paz que tiene que ver con toda la seguridad. Pero realmente con la transversalidad que te dije y yendo a fondo en las condiciones difíciles con las que trabaja la policía municipal con este acercamiento a Guardia Estatal, a Guardia Nacional y a Ejército. Esa es una. El bienestar mexicali, el bienestar de los mexicalenses me parece muy importante a través de becas, de cultura, de deportes y de todo lo que va a hacer mejores ciudadanos. El Mexicali crece con la infraestructura de la que ya también hablamos, tan necesaria, sobre todo en el área de pavimentación. El gobernar para servir, transparencia entre la mitología y en todos los procesos de gobierno. Y un quinto eje que me parece muy importante y que estamos trabajando, que es el cuidado ambiental, que tiene que ver igual con todo, con la basura, con el medio ambiente y con salud. Serían los cinco ejes en los que enfocaría mi gobierno, Andrea. Si yo lograra invertir del presupuesto del ayuntamiento 500 millones anuales, creo que se lograría un gran avance en pavimentación. Pero, y ahí entra un mensaje político, pero a la vez administrativo. Si nosotros logramos un gobierno consolidado de tener a nuestro partido, que es Morena, que ya está en el gobierno federal, que esté en el gobierno del Estado, con Marina, que esté con nuestras candidatas, tanto locales como federales, podríamos hablar de una gran facilidad para la obtención de recursos, tanto federales como del gobierno del Estado. Entrando un gran apoyo del gobierno del Estado, creo que solucionaríamos en gran parte este problema, gran problema de la pavimentación. Para el inicio de la regeneración del Centro Histórico de Mexicali, creo que es algo que debe de continuar. He estado platicando con cámaras de constructores, de vivienderos, y traen planes mucho, muy importantes acerca de la vivienda vertical, porque uno de los grandes problemas que tiene Mexicali, que tiene que ver con movilidad y con seguridad, es esa horizontalidad, donde a un ayuntamiento le es realmente ya casi imposible ofrecer los servicios en colonias tan alejadas. No imposible, pero sí cuesta mucho dinero. Hablando de verticalidad, he hablado con esas cámaras, con esos vivienderos particulares, de las posibilidades y los proyectos que traen de crear vivienda vertical, hacia arriba, en el centro de la ciudad. Y eso, con esas alianzas con esos sectores empresariales, creo que serían mucho, muy importantes para detonar lo que ha iniciado este gobierno, la regeneración de esa parte tan importante de Mexicali. Renta de patrullas y equipo para policía. A favor. Fuegos artificiales en eventos deportivos y festejos. Depende de las condiciones ambientales. Municipalización de San Felipe. A favor. Cobro del derecho al servicio de alumbrado público. También estoy a favor, siempre y cuando el beneficio se refleje inmediatamente. Matrimonios igualitarios. A favor. Ahora pediré unos nombres y usted me dirá lo primero que se le ocurra. Andrés Manuel López Obrador. Ídolo. Jaime Bonilla Valdés. Eficiente. Eva María Vázquez. Respeto. Carmen Sarazán. Respeto. Rosa Isela López Cárdenas. Simpatía. Rosa Isela Aguilar. Simpatía. Jaime Dávila Galván. Admiración. Jorge Eugenio Núñez. Amistad. Yolanda Padilla Ruiz. Desconocimiento. Marco Antonio Vizcarra Calderón. Amistad. Salud. Presidente. Graciela Salazar. Parce que en Deportes de México. additions el tomadoру crisis. Desconocimiento.